Japón conmemoró este martes el 74to aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima. Miles de personas se congregaron para honrar a las víctimas en el Memorial de la Paz, ubicado en el centro de la ciudad y que es considerado símbolo de la reconstrucción de la posguerra. En la ceremonia se ofreció un minuto de silencio desde las 8.15 de la mañana, hora exacta en que Estados Unidos lanzó la bomba el 6 de agosto de 1945. Las autoridades colocaron una lista con los nombres de 319.186 víctimas del bombardeo en el cenotafio conmemorativo. Cerca de 50.000 personas y representantes de 90 naciones fueron testigos del acto. Esta conmemoración se da en el marco de una disputa internacional donde el debate sobre las armas nucleares vuelve a la política internacional ante la ruptura entre Estados Unidos y Rusia del tratado denominado Intermediate Range Nuclear Forces. El alcalde de Hiroshima, Kasumi Matsui, pronunció una declaración de paz en la ceremonia en la que instó al gobierno japonés a escuchar las voces de los sobrevivientes del holocausto atómico que desean que Japón se una a un tratado de la Organización de las Naciones Unidas que prohíbe las armas nucleares. Potencias nucleares como Estados Unidos y Rusia, así como Japón y otros países que dependen de la protección nuclear, no apoyaron el Tratado de Prohibición de Armas Atómicas de la ONU cuando se adoptó en 2016 y no lo han firmado. Japón es la única nación que ha sido atacada con armas atómicas. Las ciudades más afectadas fueron Hiroshima y Nagasaki, actualmente hay más de 100.000 supervivientes a ese ataque con una edad media de 83 años. Notimex.